Exalorilla Desde el oído las seguidillas, las seguidillas, las seguidillas Las seguidillas, corazones partidos, yo no los quiero Que cuando doy el tiro, lo doy entero Lo doy entero, lo doy entero Lo doy entero, cansa por la muralla, cansa si puede Si a ver me viene, si a ver me viene, si a ver me viene Si a ver me viene, de una esquina a la otra, del techo al suelo Aquí dentro no cabe lo que te quiero Lo que te quiero, lo que te quiero Lo que te quiero, señores bailadores Ponte el cuidado Que ya las seguidillas se han terminado Tiertas son ellas Tiertas son ellas Tiertas son ellas Tiertas son las altonas de mi tierra 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 Y en el burro mando yo Cuando le digo al rey Cuando lo digo yo Y cuando lo hago yo